Pues yo vengo llegando de Walmart con una preocupación, cada día las cosas suben más, en especial las frutas y las verduras aquí en Yucatán son carísimas, carísimas, carísimas. Yo sé que me van a decir que también en sus estados, sí, pero pues aquí la comparación del centro del país que es de donde yo soy, quiero que me entiendan, es muchísimo más caro y les voy a enseñar. Por ejemplo, compré estos tres paquetitos de nopales, cada paquetito trae ocho nopales de diferentes tamaños, entonces son 24 nopales. ¿Y cuánto creen que me costó? 118, más de 118 pesos me costaron estos tres paquetes de nopales, o sea, se me hace carísimo, se me hace abusivo, pero pues es lo que hay. Me van a decir en Soriana, en Chedrago, en la Comer, en no sé dónde, a lo mejor y sí, pero pues imagínense lo que le varía el costo. Yo aquí fui porque la fruta y las frutas estaban de oferta, la piña y otras cosas que ahorita les voy a enseñar el ticket, pero por eso fui y tenía que comprar nopales porque solemos consumir muchos nopales. Pues entonces, ni modo que tome otro taxi o ande buscando otra oferta, la verdad es que me quita más tiempo y pues obviamente más dinero. Se me hace muy caro, díganme en su ciudad cuánto costarían estos 24 nopales o si ustedes pagarían esto, porque imagínense el salario mínimo, creo que está en 190, ¿no? Entonces pagar la mitad por 24 nopales, la verdad es si se me hace un abuso o no, si ustedes y este, como les digo, yo sé que me van a decir que en otros lugares, pero este es el lugar al que fui hoy y tenía que comprarlos porque era lo que iba a ser de comer. A lo mejor a veces tenemos que cambiar nuestros hábitos con tal de quedarnos aquí. Miren, aquí está el ticket, este, como lo les voy a enseñar, ah, miren, aquí está al lado la hermosa sombrita, posando y mirando la lluvia. Es de Walmart, voy al Walmart de pensiones, efectivamente es del día de hoy que me fui al martes de frescura, que como les digo, en especial para las frutas y las verduras hay varias ofertas y como voy y vengo en camión, pues tampoco me incrementa mucho el aumento en los precios. Y aquí, ahorita se los voy a redondear porque, ay, si no traigo mis lentes no lo alcanzo a ver bien, pero sí son 71 pesos, 76 pesos, perdón, de un paquetito de nopales, no sé por qué los paso así, y de 42 pesos. Hay para que vean, díganme ustedes, los comprarían, les valdría la pena para ustedes, la verdad es que me hace carísimo. ¡Gracias!